Si cargamos bien al perro antes de empezar un ejercicio y ponemos un contexto social que emociona al perro lo suficiente como para extraerse de otro tipo de distracciones, vamos a conseguir seguramente que el perro haga la conducta que le pedimos con mucha activación y mucha concentración. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el perro, esto lo veo de muchos clientes y de algunos adiestradores, cuando el perro da dentro de la conducta, una conducta, digamos, o sea, perdón, cuando el perro, cuando tú le pides al perro que haga algo y te da una conducta de muchísimo valor durante 3 segundos y luego esa conducta de valor desaparece, por ejemplo, que en el FUS vaya andando súper pegado y súper concentrado, ¿vale? Imagínate, va pegado y concentrado, vamos a decir, del 0 al 10 va un 7 y de repente el perro durante 3 segundos, ¿vale? Pasa a 9 o 9 y medio y luego vuelve a bajar a 7 o incluso baja a 5, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que el perro empieza moderadamente el ejercicio y luego llega un pico en el que lo hace perfecto. Vale, pues digo que muchos no premiáis al perro ahí, ¿vale? O sea, no premiáis al perro ahí. También hay perros que empiezan el ejercicio súper arriba y luego como lo alargáis, el perro baja y luego acabáis el ejercicio así. O sea, también depende de lo que estéis trabajando, ¿no? Yo creo que este consejo va más para gente que quiera trabajar con su perro en alguna disciplina deportiva o simplemente una persona que tenga un perro de compañía que quiera divertirse y entretenerse con él. Pues yo siempre digo que un perro de compañía tiene el mismo derecho a activarse igual que un perro de competición, ¿vale? Así que recordad, cuando el perro da una conducta de calidad y no la premiáis o le premiáis y le dais al final, o sea, y acabáis el ejercicio para darle un premio de mucho valor, ¿vale? Digamos que no estáis haciendo que el perro ponga su foco en esa parte que de hecho es la que vosotros queréis, ¿vale? Bueno, un saludo a todos.